Muy buenas, ¿cómo está usted? Muy buenas, aquí estamos, y usted. Muy buenas, aquí estamos, y usted. ¿Qué? Lo más bien, gracias, y usted. Nada, todo siempre igual, pues. Muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo están por su casa? Ahí están, pues, los más bien. Todos bien, qué bien, me alegro, pues. ¿Y cómo están por su casa? Ahí están, pues, los más bien. Me alegro, pues, sí, y se le ve mejor. Sí, pues, la buena salud. Sí, pues, aquí estoy. Sigue usted para allá. Vamos, nomás. ¿Qué me cuenta del trabajo? Nada, sigo en lo mismo, nada, sigo en lo mismo. Bueno, aquí la dejo encantado de verla, que le vaya muy bien, y hasta otra vez. Bueno, aquí lo dejo encantada de verla, que le vaya muy bien, y hasta otra vez, y saludos por casa. Igualmente, gracias, hasta luego, pues. Nos vemos otra vez, hasta luego, pues. Adiós. ¿Te gustaría conocer algo más acerca del pop chileno? O tal vez, prefieres la música chilena de fusión. Bueno, yo, yo había quedado ahí a verla en la tarde, y ahí sabía, después de la pena. A lo mejor, te quedas con los cantautores chilenos. Hay una mujer cuyo nombre parece de oro, y a veces lo es. Su nombre es el de libertad en el corazón. ¿Qué te parece que nos internemos en el mundo de la bosa nova? Admiremos la música de grandes creadores contemporáneos. Conversemos sobre el reggae, un ritmo muy contagioso surgido en Jamaica. ¿Quieres saber más de la música popular brasileña? ¿Y cómo olvidar el pop argentino? Si quieres escuchar la obra de estos músicos, participando en un entretenido taller de música popular, dirigido por Cristian Rosemary, solo tienes que llamar al Centro Cultural Santa Isabel, Fono 22 36 876, o dirigirte a Santa Isabel 0850 Santiago. Recuerda nuestro teléfono. 22 36 876. Te estamos esperando. Hola, Puspaio Grondona. Bien, ¿cómo estamos? Listo para empezar a conversar. Tenemos una buena cantidad de cosas que conversar. Y sí, además, podemos hacerlo lo más ordenado posible viendo las canciones que vamos a incluir. No vamos a anunciar ningún título de canción. Hacemos la salvedad para aquellos que están casi en mano. Así que, además, hay que investigar el título del tema. Bueno, remontémonos. Pero algunos temas dicen cómo se llaman, así que va a ser más fácil. Puspaio, remontémonos a los inicios tuyos de música, eso es bien importante, a la prehistoria. Bueno, en realidad, empezamos con dos canciones que son, de las primeras compuestas por mí, El Bosco, que es del año 66, y La Cueca Conversada, que es del año 64. Ahí se remonta mi primera incursión en la guitarra, casi como un círculo que se cierra, es en aquellos tiempos, el año comienzo del 60, la influencia de la música, era la música folclórica argentina, ¿cierto? Y todos, cual más cual menos, intentamos tocar zamba. Y, como contrapartida, algunos descubrimos que también hay a folclor chileno y comenzamos a tocar cosas de Cuncumén, de Euleta Parra, de Millaray, incluso de los quincheros, cuando eran buenos. Esas canciones tradicionales, bonitas, ¿no? Y los quincheros con Morgan, los viejitos. Entonces, sucedió que eso era, para un porteño, yo soy de Alparaíso, sucedió que eso era, era demasiado campo, demasiado folclor, o sea, demasiado entorno que yo no veía desde mi ventana en Playa Ancha. Entonces, lo que hice fue comenzar a ponerle, a sacarle el contenido rural y ponerle un contenido ciudadano. Entonces, fueron tonadas sobre la descripción de la ciudad, refalosas sobre los monumentos o cosas así, ¿no? Entonces, solamente fue un cambio, el mismo cambio, o sea, la misma forma folclórica, que era lo que yo conocía y con nuestro contenido con el ciudadano. Bueno, esos fueron los inicios, inicios, inicios. Estamos hablando, entonces, de los primeros temas, claro, de los primeros temas, el año 65, 64, 66. Y esta conversada, si bien escuchamos una versión, la dúo con Isabel Parra, ¿no? Ahora, junto con eso, en los inicios, el año también 66, por ahí, yo me consigo un banjo, que es el instrumento del folk, del country, de Estados Unidos. Bueno, y la historia del banjo no la voy a contar porque realmente es muy latera, pero llegó el banjo a mis manos y yo me aprendí unas ocho o diez posturas, ¿cierto?, acordes, y lo utilicé para acompañarme en algunas canciones, que fueron, entre otras, el bosco y esta puta conversada. Entonces, era muy divertido una cueca con banjo con una temática urbana. Bueno, esos fueron la novedad del año y eso, entonces, me valió aplausos, por un lado, y todas las protestas, por otro lado, de andar inventando folclores urbanos donde no existían. En todo caso, se ve, ¿no es cierto?, que fuiste, entonces, bastante revolucionario en esa época, digamos, ya incluyendo temática urbana y haciendo una serie de mezclas bastante... Claro, es que era lo más lógico, solamente yo creo que era lo más lógico, lo más natural. Entonces, por eso que eso inició, como te digo, por la música argentina, uno toma los chilenos, y por supuesto que también la música de la edad de uno, o sea, yo era un guailón, entonces, también escuchaba la música de moda, acuérdense, estaban nada menos que los Beatles de moda, ¿no? Entonces, uno también va con esa influencia, bueno, y eso ya requiere hacer otras canciones. Y lo otro es que uno también está viviendo en un momento político, estos comienzos de los 60, que son muy entretenidos, o sea... Claro. ¿Cómo viviste la nueva canción chilena, por ejemplo? Bueno, esos son los comienzos de esa nueva canción, y esa nueva canción es porque existe una canción chilena, ¿cierto?, y simplifiquemosla en la tonada de estructura, estrofa, estrofa, estribillo, estrofa, estrofa, estribillo. Y lo que hacemos nosotros es, primero, cambiar el ritmo de tonada, y hacerle uno así, warifa, con un deito mero, un deaumán, el acorde, o hacerle un ritmo por elemento a la tonada, o cambiarle el contenido, ¿cierto?, a esto. Y lo otro es que le cambiamos la estructura, ya no es 2-1, 2-1, sino que es otra estructura. Entonces, eso se viene a llamar nueva canción. Y hay también canciones que son rarísimas, o chorizo. Y ahí, para terminar con la influencia, o con las primeras cuestiones, aquí hay dos cosas que yo descubro que tengo mucha facilidad para el humor. No sé si es familiar o no sé. O sea, tengo más talento para el humor que ingenio. Y ahí hay una canción que tiene un ritmo también muy juvenil, de esa época, digamos, que se llama El Hombre Actual. Y otra canción, digamos, que refleja lo que uno va viendo, ¿cierto?, que uno va descubriendo el país, y que es una descripción de cerros de Valparaíso, que se llama Doñucha por la Vida. Entonces, ahí yo abarco, más o menos, los posibles caminos por los cuales me voy a mover hasta el día de hoy. O sea, los caminos de la canción descriptiva de la ciudad, es meramente descriptiva, la canción con humor, esa con ironía, de situaciones cotidianas tan mundanas que nadie las canta, o la canción descriptiva del momento social, ¿cierto?, o simplemente el realismo fantasioso que tiene cualquier compositor, ¿no? O sea, canciones con humor, canciones sin humor, y canciones con el ritmo que salgan. O sea, ya no hay frontera en eso. Dentro de la nueva canción chilena, y perdona que retome el punto, pero es una etapa importante de la música popular chilena, ¿te viste íntimamente más relacionado, musicalmente hablando, con alguno de los músicos en especial de la nueva canción? ¿Sentiste preferencia musical por alguno de ellos en particular? Bueno, mis amistades... ¿Cómo te sentiste partícipe de un proyecto? Bueno, mis amistades primero fueron con... las amistades con Ángel Parra y con el Patricio Manz. Con Ángel porque, claro, conocerlo y conocer a toda esa familia, la Violeta, la Isabela, y después trabajar junto en La Peña, en Santiago... En La Peña de los Parras. Claro, y fue una amistad, o sea, normal, no éramos compadres ni grandes amigos, pero una amistad normal, o sea, decente, estable y duradera, como se dice ahora. Y además que teníamos con él una serie de cosas comunes, o sea, inquietud o versatilidad, y el Ángel también hizo unos temas que él llamó canciones funcionales, ¿no? Que eran un poco en esta onda del hombre actual, o del bosco, o así de reírse de la situación, ¿no? Y con el Patro Manz teníamos también algo en común por esto de usar otro tipo de lenguaje musical, o sea, ya no la canción como se podía conocer, la canción chilena, o el bolero, o la cosa argentina, ¿cierto?, que siempre era muy fuerte, sino que salirnos a una canción como se diera nomás, o sea, si salía un solo chorizo, bueno, ya, pues no había estribillo, y mezclábamos los platters o los acordes de los Beatles con Neil Sedaca y un poquito de Gatawelpo Yupanqui con lo que saliera, o sea, lo recopilado al interior de... Entonces, bueno, esas son las dos amistades, y por supuesto que cada cual después, los años 68 y 69, ya cada cual al definir su estilo, su repertorio, ¿cierto?, no nos separamos, y bueno, y Ángel es un... Tiene su estilo, el pato al otro, y yo el mío, ¿no? Bueno, sigamos oyendo otro poco de música. Yo soy un hombre normal, porque vivo con comodidad, Yo soy un hombre normal, porque vivo con comodidad, y uso ropa importada, con nadie he disputado nada, por supuesto tengo un club donde bebo pisco sur, yo soy un hombre normal, porque vivo con comodidad. Yo soy un hombre importante, y leo editoriales, yo soy un hombre importante, y leo editoriales, y tengo antigüedades, también corro en mi folfagen, y mis hijos van al college, mi mujer arregla flores, Yo soy un hombre importante, yo soy un hombre importante. Yo vivo de lo esencial, yo vivo con tranquilidad, yo vivo de lo esencial, yo vivo con tranquilidad. Es decir, como asados, con las guerras me distraigo, veo fútbol, por TV, hago el amor frente a pelé, yo vivo de lo esencial, yo vivo con tranquilidad. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Tengo mucha imaginación, siempre doy buena impresión, me encanta el folclor y hasta respeto la opinión. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual. Yo soy un hombre normal, yo soy el hombre actual, igual que usted que está ahí. El hombre actual. Me diste mal la dirección y anduve cinco horas en nitro. Me perdí entre las calles y no te pude hallarte. Recorrí toda la lava, los leones, las rejas, pasando ahumada y la costanera. Y al fin tú vivías, más cerca de Renca. Fue muy fea la broma de darme mal la dirección. Me diste mal la dirección, de adrede por odiarme. Santiago es para perderse, y no te pude hallarte. Y escucha atentamente. No te digo con nadie por darme mal la dirección. No sabes lo que vas a perderte. Y no me repitas que yo apunte mal. Soy tonto, más no sordo, y tengo buena reacción. Me diste mal la dirección, y no te pude hallarte. Me diste mal la dirección, y parece como que me perdí. ¿Te gustaría conocer algo más acerca del pop chileno? O tal vez prefieres la música chilena de fusión. A lo mejor te quedas con los cantautores chilenos. Hay una mujer cuyo nombre parece de oro, y a veces lo es. Su nombre es el de libertad en el corazón. ¿Qué te parece que nos internemos en el mundo de la bosa nova? Es mejor ser alegre que ser triste. Alegria es la mejor cosa que existe. Es así como la luz en el corazón. Admiremos la música de grandes creadores contemporáneos. Conversemos sobre el reggae, un ritmo muy contagioso surgido en Jamaica. ¿Quieres saber más de la música popular brasileña? Y también del pop brasileño. ¿Y cómo olvidar el pop argentino? ¿Y cómo olvidar el pop argentino? Si estás participando en un entretenido taller de música popular, dirigido por Cristian Rosemary, solo tienes que llamar al Centro Cultural Santa Isabel. Fono 22 36 876. O dirigirte a Santa Isabel 0850 Santiago. Recuerda nuestro teléfono. 22 36 876. Te estamos esperando. Bueno, Valle Grondona Sigamos conversando Sí, estábamos oyendo Estos temas que tienen su buena Cantidad de tiempo Tienen sus buenos bañares Tantos bañares que están grabados En disco Para conseguírselo Hay que Comparse el disco por ahí en algún mercado O persa Tengo entendido que cueste 1500 pesos Por lo menos eso me costó a mí El otro día que me lo compré Sí, estábamos Hablando de los inicios Pero yo quiero Que no se nos olvide Para no ser tan lateros Que vamos a hablar de los inicios Y en el próximo programa Vamos a seguir conversando De lo que se nos queda en el tapete Y presentar otras canciones Bueno, estos inicios son Como te decía Entre el año 62 y 65 El 65 empiezo a cantar en público Con las canciones que hemos escuchado Hasta ahora Y Yo entro a estudiar periodismo En el 67 En la Universidad de Chile De Valparaíso O sea, un porteño bien Super porteño A la pata Trabajaba en una radio Trabajaba en la televisión Y teníamos una peña En el Cap Ducal O sea La super mafia Los dueños de la música Popular En Valparaíso Y Y Recuerden Justamente a raíz de eso Que iban Todos ubican Entonces fue muy El golpe O sea, el combo En el hígado Fue que En el 70 Un año muy político Entonces Toda la nueva canción Se suponía Que Que le cantaba al momento ¿No? No era que fuera Contingente Panfletaria Sino que Tenía otra carga La nueva canción Entonces Aparece este Joven ¿No? De 25 ¿No? Casi 25 Este joven De 25 todavía ¿Cierto? Y Y Con un banjo Hablando Sobre un restaurante Entonces No se entendió nada O sea Fue Muy original Y muy aplaudido Y Como Me he dado cuenta Hasta el día de hoy La gente se acuerda De ese hecho Entonces Se rompió ese esquema ¿No? O sea Se siguió todo junto No fue solamente Mi ingenio O mi calidad La que se impuso Sino que fue Un Mira cabrito Estamos viviendo tal cosa En forma cotidiana Pero tampoco Hay que olvidarse lo otro O sea Podría El mensaje También ser actual O sea Se está viviendo Un momento político Ahora Muy álgido Y La gente podría Los cantantes O los músicos Podrían empezar a cantar Cosas Describiendo este momento Pero Yo creo que no hay que dejar De olvidar O sea No hay que olvidarse De todo lo demás Bueno Y Enfrascado justamente En eso De que uno Va por una parte La realidad La vida cotidiana Y por otra parte La fantasía De la creación Digamos Que también surge La Nelly y el Nelson Esa pareja Que no existe ¿No? Que es NN Y también surge En otro momento político El 72 surge ¿Está? Y claro Y también queda La escoba con la canción ¿No? Hasta el día de hoy Bueno Y más adelante Viene el 11 de septiembre Y ahí yo Me pierdo Durante 10 años Afuera Y el 83 Retomo El canto Aquí en En Chile Porque Durante esos 10 años También estuve cantando En Europa Y en varios países europeos ¿Cómo fue esa etapa En lo artístico? Digamos Bueno Esa etapa Fue bien rica Porque yo Tenía un trabajo De 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 cantar En varios lados Alcanza a hacer dos discos Con Con un par de amigos Y Claro que es muy Muy agotador Así que El año 78 Nuevamente Entré a la universidad Y me hice un máster En periodismo En Leipzig En Alemania Así que todavía Me acuerdo un poco De alemán Bueno Y producto de Digo Producto de esa De esa De esa estadía Y por 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 pensar en el país De una manera u otra Hay Algunas canciones Que podemos escuchar Más adelante Pero yo quiero anunciar La siguiente Que es Justamente La Nelia y el Nelson En su versión De Digamos De su versión Alemana Y que Que yo me imaginé A la Nelia y el Nelson Como estarían Ese año 78 Desde allá Me la imaginaba Acá Bueno Y a partir de esa canción Entonces surgen Temas de amor Y temas Trabajando con Con un poco más Exigencia en la letra Yo ya era más viejo Había visto que los Cantautores O los líderes Májer Tenían mayor exigencia En sus textos Así que Bueno Me varió mucho Y ahí Puedo decir Que igual como el 62 La influencia argentina El 70 La otra influencia Uruguaya Que se yo Aquí aparece El año 78 Hace adelante La influencia Europea La Nelia y el Nelson Se van despacito Como otras parejas Les gusta soñar Los niños Corriendo Felices No saben De su caminar La Nelia y el Nelson Él con su jernito Azul y enranchado Y pica Se ve Ella con traje Rosadito Lo espera En el bloque De tres La Nelia y el Nelson Se van de la mano Hablando De Sandro Del Papa De Luis La Nelia y el Nelson No me han escrito Como es habitual Tienen problemas Sus cosas Aún Y yo lo entiendo La Nelia y el Nelson Tienen recuerdos Pero viven Lo actual Con niebla O lluvia Hay cosas Que aún Siguen Haciendo Siguen Tejiendo Sin voz Y sin luz Marceando El día Domingo Los imagino Almorzando Y después La máquina O el partido La Nelia Y el Nelson Tienen compadres Que suelen visitar Y como piensan Distinto Aún Van discutiendo Siguen cantando Sin viento Y sin voz Cuidando De los Nejitos Se sabe Que ella Es Aries Y el Virgo Pero también De otro Signo La Nelia Y el Nelson Aunque no se aman De una forma Total Son de los Los pocos Que juntos Aún Siguen Riendo Un momento En que la voz Tembló Como en los Quince Años Hubo un Momento En que el amor Se me escapó Del Calentario Y como ciertos Días Te sentí Mas no me engaño El tiempo Borra Borra huellas Solo uno Sufre El daño Hubo un momento En que tu voz Serena Reconocible Reconocible Siempre Repitió Aquellas frases De aliento Y de Conciencia Y esperé Y esperé Que tú Dijeras Porque En tanta Ternura Acumulada Me ha templado Las acciones La cordura No sabría Conducirme Si te encuentro Cara a cara Pienso que Ya no es posible Por tu lado Que mañana Cumplamos Lo que se dijo Con pasión Y con desvelo No te quiero De pañuelo Como tú Tampoco Creo Hasta la vista Espero aquí Enredado En soledad Y en tu mirada De sosiego Tanta Paciencia Y tanto Amor Me dicen Otra Relación Y que Seamos Más Sinceros Aún Creo Que hubo Fuego Y el viento Del reencuentro Puede Levantar Sonrisas O dispersar Las Cenizas Hubo un momento En que La voz Tembló Como en los Quince Años Hubo un momento En que El amor Se me Escapó Del Padre 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 Estamos conversando En Radio Universidad de Chile Con Payo Grondona Payo Estábamos hablando Hace un rato De tu Está Durante diez años En Europa Básicamente ¿Cómo fue tu Tu visión Después de eso De tu trabajo De lo que habías Estado haciendo Porque oíamos Por ejemplo El tema anterior La nueva visión De la Nelly Y el Nelson Una visión ya Europeizada Un poco Claro Es una Bueno Es un nuevo reglo Es de un Disco Yo todavía Lo dedico Es de un cassette Grabado en el año 84 Y Acá En Santiago Y ahí Yo retomé La Nelly Y el Nelson Porque hay gente Que te ubica Como una canción Ah es el pelado La Nelly Y el Nelson Entonces Yo retomé eso Y Y le hice Esa historia O sea Me volé con eso Que pasaba Pero además Además Ese año Que empiezo a cantar O sea De vuelta Al 83 Yo hago Digo Ese rebobinaje De lo compuesto Anteriormente ¿No? Y Ahí Hago también Una cosa Que me gustó Mucho Porque estaba De moda El canto Nuevo Como todos Saben Y Entonces Yo claro Viejito Pesado Mañoso Digo yo Bueno Canto Canto Nuevo Yo canto De nuevo De nuevo ¿No? Y bueno Y salió una canción Que es la que era el título De este Trabajo Del 84 Que se llama Canto De nuevo Bueno Y además Entonces yo tenía La obsesión En dos temas Uno Que era esta movilidad De la gente Que como uno Se iba De una ciudad A otra En el país Por X razones Por muchas razones Y también se movían Los chilenos En varias partes Del mundo Por otras tantas razones Y ahí surgió Una canción Además Motivada Por información De una arpillera Que se llama Dar alberga El desamparado Y después Entonces Surge de que Ya no somos Todos amigos Sino que por necesidades Y se habla De distinta manera Entonces Los de adentro Hablan distinto Los de afuera Y surge otra canción Que se llama Balada doble Entonces Se va Se va uniendo En eso O sea Uno Va En Afuera Hay una continuidad Y ruptura Como se dice Habitualmente Hay una continuidad En tu trabajo Y esa ruptura Que es Cambiarle El estilo Y el contenido A tu Que hacer Pero La única manera De que la continuidad No sea ruptura Esquizofrénica ¿Cierto? Es mantenerla Una pata En tu país O sea Y responder Y ser coherente Y consecuente Con Con tu parábola De los talentos O sea Tú tienes que hacer Las canciones Que mejor te salen Y no hacer las canciones Con force En ese sentido Yo Me abrió un poco O sea No hice las canciones Con humor Con las cuales Se me simbolizaba O identificaba O se me quería Digamos Encasillar Sino que también Desarrollé Las canciones Sin humor Que son Por supuesto Parte De toda mi vida Pai Yo te agradezco enormemente Que hayas venido A este programa Pero en todo caso Anunciamos Que la próxima semana Seguimos La próxima Sí El próximo viernes Vamos a A seguir Trabajando En la conversación Sobre las canciones Que yo he compuesto Y Vamos a escuchar El cassette De este año Que se llama Cultura de Vida Que contiene Las composiciones Entre el año 85 Y el 88 Lo que hemos escuchado En este primer programa Son las canciones Entre el año 65 Y 83 Correcto Bueno Hasta la próxima Seguiremos entonces La próxima semana Conversando Muchas gracias A los auditores Y gracias a ti Puspayo Buenas noches Por eso estoy Aquí en tu compañía De vuelta estoy Como un enamorado Tocando el sol El aire El mar chileno Sufriendo de Partir Y haber llegado Siempre mi corazón Estuvo lleno Como una copa De fulgor dorado De chile de Su cántico Sereno Nunca mi patria De dulzura Y nieve Fue para mí Sustancia pasajera O fue terrible Herida en mis entrañas O luna Derramada En la pradera Yo puse Mi raíz En tus montañas Y florecí Sobre las cordilleras Yo nunca estoy Afuera en tierra extraña Porque mi poesía es tricolor Y vivo todo El año en tu bandera Por eso patria Blanca y estrellada Patria roja Y azul Patria primor Patria chilena Patria dedicada Yo escuché Desde lejos Tu tambor Y me acerqué Intranquilo A tu morada Quedé sobrecogido De dolor Y me acerqué Intranquilo A tu morada Quedé sobrecogido De dolor Música 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 Música